Apúrate porque ya nos vamos, y si no te vistes, aquí te queda, eh Hay aguas frescas, y donitas, hay hot cakes, hay una maquinita para hot cakes, no te pases Y agua de melón y de durazno, miren hay donitas, y ensaladita Con permiso señorita No sabes la felicidad que me provoca, anunciarte que en esta salita hay sándwiches de ave con pimentón Mi sándwich favorito de este viaje, empatado con el de ave con palta El día de hoy estamos en el aeropuerto a las 5 de la mañana, porque nos vamos a Sao Paulo, Brasil Y nunca he ido a Brasil, así que estoy muy emocionado, y tú me vas a acompañar, así que vele dándole like al video Y vamos, bueno antes de irnos hay que probar esto Amo estos sándwiches Hemos llegado a Brasil, chicos Y ahora me van a tener que aguantar traduciendo todo Hemos llegado a Sao Paulo, chicos Estoy muy emocionado, la verdad es que todavía no sabemos dónde vamos a dormir Andamos a la aventura, nuestra banda es la 306 Y no sé qué esperar, siento que todo mundo nos entiende el español La verdad es que dormimos media hora, pero en el avión nos dormimos todo el perro vuelo Hasta se me olvidó comer, pero ya estamos aquí y ya traemos todas las energías, así que vamos Está genial que en el aeropuerto de Sao Paulo hay un tótem de Uber Oigan, creo que nos vamos a quedar en el Polanco de Sao Paulo Llegamos a nuestro hotel, estamos quedándonos en un área donde hay muchas oficinas, hay muchos restaurantes, hay mucho movimiento, edificios altos Se ve cool y nuestro hotel se llama Mercury, yo pensé que se decía Mercury, pero no, se llama Mercury Vean cómo son los elevadores Insertar la tarjeta ahí, vamos a ver Ahí Excelente, ahora piso en el 10 Excelente, ya pudimos avanzar Lala, qué buena tecnología, mira esa flecha Aquí está Aquí tenemos nuestro cuarto Tenemos un silloncito Un pequeño refrigerador Este es nuestro cuarto, tú duermes ahí y yo duermo de este lado Y miren, aquí parece que no hay nada, pero le empujas ¡Wow! Se intercambia la tele de la salita al cuarto Este es el adaptador que compramos en el supermercado en Chile Y pensarías que estamos a salvo porque son tres bolitas Tres bolitas No Aquí en Brasil decidieron poner una de las bolitas un centímetro más abajo ¡Y no sirve! Tampoco este sirve Y este mucho menos Yo sé que te encanta curiosear Entonces te voy a enseñar qué nos dejaron aquí en la mini, 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 mini cocina que hay Tenemos un KitKat, ya lo conocemos Tenemos un chocolate de Oreo ¡Wow! Tenemos chocolate que se llama Lacta O sea que tiene leche, me imagino Tal vez te está diciendo ¡Ey! ¡Lacta! No, no creo Mentos Mentos Pringles Nutri de avena Esto se llama Dunorte y son cacahuatitos Cacahuatitos Unos vasitos Y aquí hay té y café Y también tenemos una cafetera Y aquí hay un refri Vamos a ver qué tiene adentro Aquí hay cosas que sí nunca había visto Tenemos el Sococo Que es agua de coco Tenemos el Danete Que es sabor chocolate Tenemos el Soufresh Que es de uva Y tenemos este otro Soufresh Que es de maracuja Tenemos aguas Si no me equivoco Las rojas son sin gas Y las azules son con gas Efectivamente Y de este lado tenemos Esto que se llama Skull Que parece ser una cerveza Me encanta el diseño Bastante simple Eh, sí, cerveza Tenemos un Gatorade Unas Heineken Coca-Cola Tenemos estos que se llaman Guaraná Antártica ¡Cero! Y también tenemos un Guaraná Antártica Pero este no es cero Estamos en el décimo piso Así que tiene una buena vista Y tenemos también la vista A un estacionamiento Donde vemos a una parejita Dándose amor ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tenemos una libretita para notas Una plumita Y también tenemos una lámpara Parece que en la sala No tenemos tele Pero, ¡oh, sorpresa! Sí tenemos Nuestro baño es muy pequeño Y adorable Vean, es color verde Aquí tenemos las toallas No hay papel de baño Hay estos tipo Kleenex Eso está raro En serio, no hay papel de baño Son estas cositas Ok, bueno También tenemos una caja de Kleenex Y contamos con gel para bañarse Un jabón de barra Body lotion Y acondicionador Acaban de timbrar en el cuarto Y nos trajeron una cortesía del hotel Y son estos dulcitos típicos de aquí Que se llaman Pacoquita O Pasoquita No sé cómo se diga Creo que es un dulce de cacahuate Así que vamos a probarlo Obviamente viene con una cartita Así que gracias al Hotel Mercury Este dulce son como cuadritos perfectos Agarré la mitad Y huele igual que un mazapán Se ve de un color un poquito diferente Un mazapán mexicano Vamos a ver Es como un mazapán Pero sabe más a crema de maní Y es una consistencia No se deshace tan fácil Está muy rico Estamos buscando un cajero automático Porque no tenemos dinero Y nos dice la morra del hotel Que busquemos la plaza Xotaka Y yo ¿Qué es eso? Y llevamos dando vueltas un güey Y preguntamos Y nos dice un güey ¿Qué para allá es? Y yo No Y luego veo el mapa Y dice Xotaka Y yo estaba buscando Que dijera Xotaka Y yo Ah chinga ¿Dónde dice Xotaka? Pero no Xotaka es Xotaka Y pues soy un pendejo Lo encontramos Este es un mall Está gigante Y huele rico Hemos llegado Al mercado municipal Y nuestra misión Aquí aparte de ver Que encontramos Es probar Un sándwich De mortadela Si vienes aquí Tienes que probar Un sándwich de mortadela Y dicen que también Los sándwiches de bacalao Son muy buenos Así que vamos a buscarlos Vean El chorizo se va moviendo Solo ¡Qué loco! Aquí puedes encontrar De todo Frutas Sándwiches Especias Dulces Pescado Hasta la cajeta oficial De Tatiana La reina de los niños Ah no me equivoqué Se llama Tatitiania La vaquita Apúrate porque ya nos vamos Y si no te vistes Aquí te queda Este de aquí Es el mundo del bacalao Vean Todo lo que venden A ver Aquí tenemos Los lonches especiales Por ejemplo El cabuloso Y dicen que sabe Fabuloso Aquí tenemos El bacalao del puerto La mortadela Aquí Misión cumplida La encontramos Vamos a pedir La mortadela completa También hay de carne seca Pastrami Pernil completo Que este también Nos lo recomendaron en Chile Tal vez lo probemos Aquí en Brasil El de la casa Este es de Uy De picaña Se ve buenísimo Copa italiana Tenemos Mortadela de calani No sé qué es Carne con queso Catupiri Que no sé qué es La rúcula Donde estás viejita Pides este El de la rúcula El palmito Cuando vas a los conciertos Que dicen Todos con los palmitos Bueno es cierto La calabresa Para la niña fresa Y el peperoni Ay no sé qué decir También este es el de bacalao Que nos recomendaron muchísimo Así que tal vez Pidamos esto O unas croquetas de bacalao Que acá tenemos Más opciones Órale Esto es pan con queso Pero si no me equivoco Esto es como el chicharrón De queso Que venden en México Que lo usan En vez de tortilla Neta No dejo de salivar Todo se me hace delicioso Pero bueno Ya vamos a pedir Oigan ¿Qué rollo aquí? Porque venden Agua Agua con gas Y H2O O es H20 ¿Qué es eso? Ok Hoy me acompañaste a mí Aquí al mercado Pero luego te va a tocar A ti venir sin mí Y te quiero pedir un favor ¿Ok? Cuando vengas Ven aquí a la lingüicuira Chopería No sé cómo se diga Y siéntate aquí En la mesa 4 Y me mandas una foto De que te sentaste Justo donde estoy yo sentado En la mesa 4 Vean todos estos postres Que manejan aquí Se me antojan Absolutamente todos Tal vez ahorita Nos llevemos algunos Por un momento Pensé que esas fresas gigantes Eran reales Y ya iba a pedir unas Para que las probáramos En el hotel Pero no Son de muestra Son de muestra Son de plástico Aquí también venden empanadas Como en Chile Vean nada más Vean Esta es la empanada De bacalao Y huele delicioso La verdad es que No soy muy fan De este tipo de pescado Pero no manchen Lo rico que huele Esto trae jamón Queso Y tomate deshidratado Italiano No manches Espero poder morderlo Porque está gigante No tengo palabras Para describir Este sabor O sea El queso Está deli La mortadela Está deliciosa El tomate Le da un toque Increíble O sea ¿Quién no hubiera dicho Que en un mercado Así random Ibamos a encontrar esto Y es Ya valió Todo el viaje Lo valió Dar esta mordida Deliciosa Y amigos Ahora vamos a probar El pastel de bacalao Que es como una empanada Gigante Prita Estoy emocionado Trae como aceitunas Vamos a ver Qué tal está Está muy bueno Podría llevar una cremita O algo No puede vencer A la mortadela Si tuviera queso Crema O chilito Estaría mucho mejor Pero está muy rico Nuestra última degustación Del día Es este panecito Con queso Que se ve muy normal Trae como una costrita Arriba Vamos a ver Qué tal Huele bien rico Huele muy muy rico Está tostadito El pan aparte Deli Esto no es de Dios Está buenísimo No me debería gustar tanto Está muy gordo esto Es un queso muy suave O trae una crema Y el pan está súper suave también Y tiene un relleno también muy suave Todo es suave Y tostado a la vez Está increíble la consistencia Y el sabor también Después de una larga Investigación Nos dimos cuenta Que trae una costra De un tipo de queso Pero adentro Trae queso Philadelphia Un chorro de queso Philadelphia Y por eso Está tan suavecito Y cremosito Santa Teresina De las cervejas Aléjame de las pendejas El lugar más limpio del mundo Higienópolis Todos son higiénicos Segunda a sexta O sea de lunes a viernes Pues no sé Yo la veo muy quitadiña De la pena Quítate Eres un estorbo Estamos por la avenida Paulista Y estoy buscando Un adaptador para la luz Porque los que tenemos No sirvieron Así que vamos a buscar Por aquí en este mercado Creo que estos Nos pueden servir Vamos a ver Ok aquí hay unos Pero no estoy seguro Cuales pudieran servir Ya encontramos unos Bastante sencillos Sin querer queriendo Los encontramos En este mercadito Fue más fácil De lo que pensé Vamos al Starbucks Ok Mis amigos me contaron Que encontraste Un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo Un campeón Yo pensé que cuando Llegara este día Lloraría Pero no pude evitar El sonreír Porque